¿Qué son las moléculas? ¿Qué son las moléculas? ¿Qué son las moléculas? Pero no solamente eso. Fíjense lo que hago así y esto no va a ser mal. ¿Se alcanzaron a ver? ¿Otra vez? ¿Qué son las moléculas? ¿Qué permite pasar solamente a la luz que viene? Son ondas que vienen así, algunas así, otras así, otras así, vienen en multitud de orientación de las ondas. Estas rejillas, el material que tienen, absorben no solamente cantidad de luz por el rostro, no solo por la composición química, sino por la estructura química de las rejillas y la estructura física en la que están acomodadas. De modo que es como si fuera una rejilla que tienen, una coladera. Si yo pongo las rejillas en paralelo, sigue pasando la cantidad de luz. Es como si hago yo esto con las manos. Tal vez si las giro, conforme las voy girando más, pasa menos luz. Lo que hace esto es que permite el paso de las ondas que vienen equilibrando en una sola forma, en una sola orientación. Y cuando lo giro, lo que voy haciendo es que cada vez pasen luz. Esto significa que estoy seleccionando solamente ondas de luz que están pasando con una orientación, vamos a decir, norte y sur, un mapa, la orientación polar. Esto se llama luz polarizada. La luz que pasa a través de un sistema de energías que selecciona de esa manera. Bueno, la luz polarizada se conoce desde finales del siglo XIX que interactúa de alguna manera con la materia. Pero no solamente eso, nos da más información sobre la estructura química de la materia. Entonces, podemos, ustedes se ha usado desde la semana pasada, un espectrofotometocolorímetro con luz blanca, que tiene un prisma que selecciona la luz. Imaginen que además de todo es un filtro polarizante. La técnica se usa desde principios del siglo XX para identificar la estructura de las moléculas. Como se dice, no, pues es que es este, desvía el plano de la luz hacia la derecha. Bueno, hacia la derecha. Desvía el plano de luz polarizada, a eso se refiere, hacia la izquierda. ¿Y qué nombre recibían esas moléculas? ¿Qué síndolos que ponían? Las que fijan el plano de la luz polarizada hacia la derecha, se les llamaba de estrógidas. En siglo XIX. Las que desvían ese plano de luz que pasó a través del filtro polarizado hacia la izquierda, se les llamaba de bojidas. Y eso me habla de estructuras químicas diferentes. Bueno, ¿puedo yo hacer eso? Como se hacía normalmente, antiguamente, principalmente, otra vez hace mucho tiempo. Es con la misma acá completa. Pero si lo pongo en un prisma, ahora estoy haciendo espectroscopía con luz polarizada. Y por eso identificar, ya no solamente una molécula se desvía o no la luz, sino cuál de los grupos funcionales está desviando. Entonces, ¿en qué parte es diferente una molécula de otra? ¿En cuál átomo, en cuál grupo funcional es diferente una molécula de otra? Y no solamente eso. Ya mencionamos que el ambiente modifica la estructura de las moléculas. Entonces, utilizando ese tipo de luz polarizada, podemos saber cuáles y cómo se están modificando. Esos tipos de espectroscopía las vamos a ver.